Nunca creí que llegaría este momento. Sé el costo que tienes de labor, del esfuerzo que requieres y de los riesgos que te corren. No puedo negarte mi desesperación al ir creciendo y irte inmerso en esta vida, recorrer a hacer la necesidad de la gente o pedirte que no te levantes la medianoche. Han sido muchas las veces que te voy a cubrir al llamado de las sirenas. Siempre le pedía a Dios que te proteja cada vez que tenías que salir. Sé lo que te llena el alma cumplir con esta tarea, con el amor y la dedicación que lo haces. Cuando proteges tu hogar, cuando salvas a una familia, cuando los niños asombrados abren sus ojos y dicen guau, un bombero. Fuiste llamada a servir a quien lo necesita. Se me llena el pecho de admiración y orgullo, porque sos un claro ejemplo de lucha constante. Gracias por ser un gran bombero y jamás abandonar esta hermosa institución que fue más parte de toda tu vida. Nuestro gran héroe, papá. Gracias, simplemente gracias, tu familia. ¡Gracias! 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 Gracias.